Música El efecto de exponer en que consiste el proyecto de parte de nosotros, escucharlos a ellos en cuanto a su postura, y el proceso de la instalación del nuevo modelo del sistema penitenciario continúa a estar firmado y lo vamos a producir. El día de mañana se genera ese espacio en coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos y lo vamos a informar. Y lo que vamos a trasladarle al pueblo y al humano es que esa unidad penitenciaria es para madres acompañadas, mujeres que están detenidas con niños de 0 a 4 años. Eso es lo que tenemos planificado para ese encuentro y sobre ese objetivo nosotros estamos trabajando. Yo creo que el proyecto de Mujeres y Comunidades Mejores es el mejor impacto, entre otras soluciones, una nueva ubicación, y de tantas otras cosas que la misma población puede resolver, pero que realmente a mí no me compete, le compete al Ministerio de Educación presentar un proyecto y explicar qué garantías es que me lo voy a charlar aquí. Porque yo no puedo hablar con un pueblo que tiene derecho de participar en un espacio donde se le puede contestar las preguntas que han planteado. Lo que yo estoy diciendo es que hay un Estado de Derecho, hay una ley que hoy no prohíbe constituyentes de transición en ninguna parte de Guatemala, pero sí hay una ley que exige requisitos previos para poder hacerlo. Si entendemos eso, lo que le toca a Diana realmente es que no hay ese diálogo, es negociar una mejor alternativa para nosotros. Gracias por ver el video.